¿Copra abajo? Ya. ¿Listo, Flarelin? Bueno, buenas tardes. Hola a todas, en este minuto todas nomás, porque no ha llegado ningún varón. No tenemos ningún varón. Yo voy a dejar con ustedes en primer lugar, como presentadora, a Nedazka Pica para que explique en qué consiste este premio, porque muchos no lo han entendido todavía. Entonces, Nedazka, por favor, directora. Yo quiero dar una pequeña, una breve explicación, porque han habido hartos comentarios incluso de que está todo arreglado y la verdad es que para nosotros no es así, ¿cachai? Nosotros teníamos destinado 100.000 pesos que nos donó una persona que me pidió que no nos volviera a nombrar, pero a nombrar en el video anterior porque ella no quería ser nombrada. Y este premio de 100.000 pesos era para dárselo a una persona que haya realizado una buena gestión cultural. Y nosotros teníamos la misión de escoger a alguien. El problema es que en la revista somos 20 personas, 18 porque todos inactivos por otras razones personales. Entonces dijimos que cada uno proponga a uno, y nosotros le preguntamos al público que nos rodea, que nos vaya diciendo cuáles quedan y cuáles no por un medio de una votación. Tuvimos un montón de polémica y después dijimos, ya, alguien más de la revista dijo, ya, yo voy a poner 50 lucas, un premio para los literatos. O dijimos, ahora ya tenemos dos premios que seleccionaron entre los que han dominado. Como estaban los literatos, también llevo otra plata de otro lado y dije, ya, vamos a poner 50 lucas más para que demos un premio al arte o la música. Ya, entonces vamos a ir a otro premio. Pero además de eso, nosotros le tenemos la suscripción completa por todo el año a la revista. Las invitaciones a todos nuestros eventos y a los eventos que nosotros podamos llevarlos. A los que están fuera de Santiago les vamos a costear pasajes para que vengan a nuestros eventos. Entonces, además de eso, los vamos a ir a visitar en el transcurso del próximo año, una vez que se abra la pandemia, para mostrar su trabajo a través de la revista, a través de las redes. O sea, no es solamente un premio de plata. Esto, para nosotros, ustedes son los 18, independiente de quien gane el primero, el segundo o el tercer premio. Ustedes son ganadores. Ustedes se merecen toda la atención que nosotros les damos. Nosotros vamos a seguir repartiendo todos los meses panfletos con ustedes. Entonces, hicimos un librito, porque no es grande, que lo voy a traer ahora, con ustedes, con los nominados, que también los estamos regalando y los vamos a repartir a ustedes. Les vamos a enviar todo el material gráfico que estamos haciendo a ustedes, para que ustedes sepan qué es lo que está saliendo, cómo salgo en la foto, etc. Esto, más que el premio principal, es para que ustedes premiarlos, porque eso es lo importante. Nosotros tenemos, además, 18 regalos sorpresas. Entonces, lo hemos jugado porque, por hacerlos sentir ganadores, esto no es un arreglo. Es que era mucho más simple hacerlo así que ponernos a pelear entre nosotros, que hacer partícipe a las demás personas, porque nosotros no estamos solos en este planeta. No estamos solos haciendo cultura. Y más encima, es lo más irónico, que casi todos nos habíamos encontrado en algún encuentro, nos habíamos visto en alguna parte. Entonces, es importante que nos juntemos más, que hagamos más cosas juntos. Eso es lo que la revista quiere mostrar con este premio. Más que la popularidad u otra cosa. Eso es lo que yo tenía que decir, ya lo dije. Y ahora dejo a mi conductora, a nuestra amiga, que se va a encargar de presentar. Sí, bienvenidos a todos, a todas. En realidad, como dice Nedasca, se trata de evidenciar a la gente que efectivamente no está siendo muy conocida. Y sin embargo, tiene una trayectoria increíble. Yo, por lo menos, estoy tan feliz de tenerla a todas ustedes, que son lo mejor y que hemos podido elegir. Cada uno eligió, nominó a una personalidad del arte o de la cultura. Entonces, voy a empezar a presentar a una mujer extraordinaria, Angélica Yaicamiri. Ella es pionera en la fusión rock-mapuche. Toda su obra está encaminada a la justicia y reivindicación del pueblo mapuche. Y eso es súper importante y relevante. Son algunos rasgos, nada más. Ella va a hablar, seguramente va a contar algo más, aparte de interpretar sus canciones. Pero, también, ella lleva una trayectoria, tiene una trayectoria tremenda. Actúa en grandes escenarios, junto a grandes figuras nacionales, como Quilapayún, como Los Chanchos en Piedra y otros. Entonces, dejo con ustedes, pero con mucho agrado, a nuestra querida Angélica Yaicamiri. ¡Gracias! 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 Camelia, guapo, no te alegra... ¡Bien! ¡Qué bravo! Creo que, ¿Quieres decir algo porque tu segunda interpretación... Mi nombre es Angélica Yancamil, para los que no me conocen, soy músico, cantautora, mapuche. Vengo realizando esta fusión hace muchos años, cultivando este arte. Escuchamos recién la canción Chau Wenu, que significa Padre en el Cielo, dedicado a mi Chau, a mi padre, al que me entregó mis raíces. Estas raíces maravillosas y acercarme al mundo de la cultura mapuche, cuando niña. Me enseñó mi origen, y eso es lo más bello que rescato de él. Este kimún, esta entrega de conocimiento ancestral, y sentirme parte de que pertenezco al pueblo mapuche. Es el primer track, la primera canción de mi disco EP, Maris Chihuéu, que lo pueden encontrar en todas las plataformas. En YouTube, en Spotify, si lo quieren escuchar con más instrumentación, con más, con banda. Se escucha, se queda con banda en todo caso, yo la escuché en YouTube, se escucha pero muy, muy especial, una canción muy mágica. Se me cayeron todos los papeles. Vamos con otro temita, pues. A ver, me gustaría cantar. ¿Cuál mapu significa alrededor de la tierra o territorio mapuche? Pero yo preferí llamando alrededor de la tierra porque nosotros somos energía tan bella, todas las personas, y toda nuestra energía es circular, la energía del agua, la energía de la tierra, y la energía del cultivo. Por eso el cultivo de nuestra conmovisión es muy importante. Me gusta, 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 me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 todo, es un gusto estar acá, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y muy agradecida también por esta nominación, como dijo mi otra compañera anterior, también sorprendida, pero aquí estoy, muy contenta. Bueno, quiero empezar leyéndoles una poesía que me trae muy buenos recuerdos. Esta poesía la hice como un desafío, de repente a esos fantasmas ancestrales que nos meten desde la cuna, esos fantasmas sociales, discriminativos y todo. Entonces, como me hice una propuesta de hacer un go para esto. Este poema se llama Dos para el amor. Dos para el amor. Las alas que emergen de la noche juntan polvo de estrellas azuladas. Tú y yo caminamos por la acera de una calle de luz inmaculada. Y me arranco en mis sueños y te beso esos labios vestidos de rocío. Y la gente que repasa su mirada deja un bulto de odio, que no es mío. Se acercan celosas golondrinas y tu nube de vuelo nos cobija. Como río de estrellas rugorosas desvía a la gente los ojos de sus hijas. Tu risa de violines entonados atrae miradas amargas y sonrientes. Miro tus ojos, profundos, como noche, mi corazón que aún lucha, no miento. Y se clava a tu boca de fresa el suspiro de todas mis ganas. Y una vieja de ojos filosos, con desprecio, cierra la ventana. Más, si tu mano abraza la mía y tu voz susurra que me ama, nada podrá tumbar este amor, aunque solo lo haga nuestra cama. Y te miro y eres hermosa. Tu cuerpo, tu rostro, tus dientes. Nos amamos y eso es lo que importa. Lo demás no es, es indiferente. En mi vientre, solo tu beso. De compañero, solo nuestro amor. El mar nos vestirá de novias con su blanca espuma y su calor. Y un moño de caracolas luciremos al amanecer y ante Dios. También un ramo de algas doradas que nos enlace para siempre a las dos. Y las madres y los padres llorosos nos bendecirán algunos. Y entretenidos y estas solas locas, que yo soy tuya y tú eres mía. Bravo. Muy bien. Dos palabras. Este es un libro de caracola y el amor muy vinculado al mar, me parece. Es un poema muy romántico, muy lindo. Bravo, entonces. ¿Puedes seguir conmigo? De chicas. Dos niñas. Ya. Ese. Les voy a leer otro poema. Este poema... Este poema me tuvo paralizado muchos años, digamos, mi poesía. Ahí dejé de creer en Dios. Estuve muy triste. Esa pregunta eterna que ante los malestares, digamos, de la vida surgen, porque a mí, y qué sé yo, este poema se llama Abrigadito de mí. Besando mi vientre y mis sueños, llegaste mi pez solar. Mi sangre danzó en tu cuerpo y ya te quise abrazar. Y tres sueños te soñaron. Y tres sueños te soñaron. Tu padre, tu hermana y yo. Ella te heredó juguetes, nosotros ramos de amor. Cuánto aguardamos tu risa, cuántos nombres te brindamos. Nunca importó tu sexo, mi amor, solo te esperamos. Pero tu beso callado se fue durmiendo en silencio. Abrigadito de mí, abrigadito de mí, te fue faltando el aliento. Y yo que te dibujé tanto. No escuché tu grito ahogado. No te sentí, mi amorcito. No te desperté, mi amado. Cómo revertir el tiempo. Meterme dentro de mí. Protegerte, mi bebé. Sacar, sacar lo malo de ahí. Aquella sombra mezquina. Aquello que de mí te arranca. Maldito sea por siempre que me arrebata hasta el alma. En mi silencio. Con llanto. Con la mirada afilada. Pregunto a ti, mi señor. Señor, ¿por qué me dejas sin nada? ¿Por qué, altísimo Padre, que desde el cielo me miras, vaciaste este regazo de mi capullo de vida? No, no quiero, me revelo. Que nadie me hable de ti. ¿Sabes, Dios? Apilaba las estrellas. Flores frescas le tejí. Hice cascadas de mieles. Conversé con el sorzal. Él, con su mejor traje, me lo vendría a cunar. Quiero saber de nadie. Quiero dormirme. Y soñar. Soñar que te arrullo, mi angelito. Que te voy a amamantar. Dios mío, me desangro. No te puedo perdonar. Déjame penar mi pena. Quedé ausente, mi amor. Oh, qué triste. ¿Alguien desea hacer algún comentario sobre la poesía de Blanca? Un minutito, un segundito, sí. Algo cortito, ¿verdad? Está muy buena, muy intensa. Muy fuerte. Está muy buena, muy intensa. Está bien interpretada. Me llamó la atención porque hace tiempo que no sentía esa intensidad. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Blanca. Ay, me puse a llorar. Es que yo soy mamita hace poco. Mi guagua tiene dos años. Y, no sé, es súper profunda tu poesía. Sí, nos dejó a todos. Sí, nos dejó a todos. Visceral, súper visceral. Sí. Se me pararon los pelos, me llegó al estómago. Ay, no sé, me vi como en esa situación. Armaste un paisaje. Qué lindo. Es muy... Sí. Sí. Lo que pasa es que yo quise reflejar, digamos, el sentir de muchas mamás que nos pasa esto. Porque esto es muy común. Pero cada persona lo siente diferente de pronto, ¿no es cierto? Y para mí fue muy, muy, muy triste. Y me enojé, como dije, con todo, con la vida. Ya, muchas gracias, Blanca, bravo. Un aplauso para ti. Muy linda tu poesía. Ya, 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 ya. Sí. Sí. Ay, ¿quién llegó primero? Noemí o... Noemí llegó. No ha llegado, Noemí. Entonces, ¿Valeria? Sí, Valeria. Valeria, Noemí no ha llegado. La llamé por teléfono, pero seguro que la Valeria va a estar... O sea, la Noemí va a estar pintando. Y vos te pongas a pintar. Y vos te pongas a escribir. O te pongas a hacer una letra, una canción, para que no entiendas la angélica. O te digas hablando y de repente, oh, tenía que hacer algo a tal hora. Y yo no lo dije. Y yo le sacé el partido. Ojalá que no esté pintando monos nomás. Bueno, voy a tener gusto dejar con ustedes a Valeria Miranda. Esta chica nació en el bosque. Es una multifacética artista. Es, aparte de ser poeta, es compositora, es músico, artista visual, cineasta. Ha participado en bandas musicales. Tiene discos grabados. En fin, me cansaría decir todo lo que ha hecho esta muchacha. Que aquí no tenía el gusto de conocer. Pero ahora tengo el gusto de presentarla. Estúyales el micrófono, Valeria Miranda. Gracias por la presentación. Estoy agradecida de estar con ustedes. Las encuentro a todas magníficas. En su estilo. Son poderosas. Y me siento honrada de estar junto con ustedes. Porque, no sé, a Angélica y a Camil, para mí fue un agrado conocerla por la red. Y me gustaría mucho conocerla en persona. ¡A mí igual! Y Blanca Lago la encuentro genial. Flori Gil también. La he escuchado a las tres. A Nedasca también. A Nedasca la conozco en persona. Y un abrazo a la distancia. Porque ustedes son únicas. Son mujeres aguerridas. Fuertes. Que tienen mucho que contar. Mucho que decir. Y mucho que expresarnos. Porque estamos en tiempos donde, de repente, la comunicación se pierde. A veces nos ensimismamos. Pero lo bueno es que podamos sacar afuera todo eso que estamos relatando en nuestras historias. Nuestros relatos internos. Que se unen y se forman un colectivo. Porque son nuestros sentires. Me hubiera gustado estar con el bajo tocando. Pero todavía no he podido comprarme mi bajo. He estado con la guitarra y haciendo cosas. Y para mí la música es vital. Así igual que la poesía. Y he tenido el agrado de este tiempo de poder musicalizar poesía. Así que me he sentido súper bien en ese sentido. Les voy a recitar un poema. Se escuchan muchos. Porque tengo a mi hijo. Aquí están todas las familias. ¿Se escuchan mucho interferencia o no? ¿O no se escucha nada? ¿Ya se escucha bien? ¿Estás preparado cuando llegue tu muerte? ¿O solo te has visto incitado a someterte a la violencia del número? ¿Que con su afilada insignificancia rompe con tu existencia? ¿Aquella existencia subyugada por una estadística más? Nexos de deber en mercado. ¿Quieres ser uno más de los que mueren este año? ¿O los que figuran sin futuro ni pasado? Desmembrando las ideas en un mundo maquinado. Soy solo un porcentaje. Duele no llegar a la salvaje mayoría. ¿Qué demonios ha pasado? Ciego y desolado. He caído en atmósferas encerradas entre márgenes. Tiempos y años ya el archivo se ha repletado. Mi alma solo grita liberarse de cadenas de códigos. Cifras que se acaban. Cifras que se acaban. Y se pierden en el olvido. Que frívolamente congela mis sentidos. Las pequeñas manos de un dios son las de un niño deforme y aislado. Un porcentaje de descados absurdos. Estás preparado cuando llegue tu muerte, repito, para lavarte las manos de que estás salvado. De que tu gobierno está salvado. Cuando ya no hay voluntad. Ya no hay huracán en tu voluntad esmirreada. ¿Eso es? Eso es. Un aplauso entonces. Muy bonito el poema. ¿Tienes algo más? ¿Sí? ¿Tienes algo más para leer? ¿Vale bien? ¿Sí? Bien, te escuchamos. Bien. ¿Y vas a traer tu sol de invierno? Le pregunto. Sí. Pero deberás saber que lluevo y me mojo en mi piel de asfalto a veces. Y que suelo estar en silencio cuando me nublo. Y que incluso sin quererlo trueno sin previo aviso. Relámpagos granizos en el cielo. Puedo volverme la noche y a veces la más oscura e incólume. Será un riesgo, dijo él. Que correremos juntos, dijo ella. Y si juntos, no tengo miedo de que llueva y que te cobijes en mi techo. Si me amas mucho, no me lluevo ni queda el temporal de mis quebradas. Entonces no lloverás. Entonces te llevaré solamente en mi sol de invierno. Porque sabes que eres tan imprevisto como el azul, como la lluvia de verano, y tan dudoso como el sol de invierno. Y aún así... Y aún así me abriga sin saber si está o si desaparece. Bien pues. Justo estaba en el poema y se metió mi gata de intermedio. Como que nos parece bien todavía lo que es el amor en este caso que tú estás narrándome. ¿Algún comentario sobre la poesía cortito así de Valeria? ¿Alguien quiere decir algo? Lili, no te preocupes por el tiempo porque Gabriel no va a llegar al parecer y Noemí tampoco ha contestado. Así que estamos súper relajados. Incluso podríamos dar otra vuelta de poesía si quisiera. Me parece entonces que alguien opine sobre la poesía de Valeria. A mí me pareció bien Valeria en la poesía. Ella usa bastante metáforas. Entonces uno tiene que pensarla un poquito y sacar conclusiones. Pero hay un trasfondo que me gustó en ella. Posiblemente va a tener que desarrollar de lo más adelante, ¿no? Me gustó. Así que un aplauso para ella. ¿Alguien más desea opinar sobre... O le damos al tiro la otra vuelta al... ¿La Angélica quiere decir algo? ¿Sí? ¿Angélica? No, a mí me gusta mucho lo... He leído un poco de... O sea, he visto a Valeria. Leí su biografía y la entrevista y ahora su poesía. Y me gusta mucho su trabajo. Y también me gustaría conocerla. Es muy interesante ella como mujer, como madre, luchadora, todo. Conocerla en persona. Así que le mando un futafafán. Ya, 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 ya. Así que en cualquier momento ya nos abrazaremos, Valeria. Así que felicitaciones. Le pregunté a Lorenza, a Japán, si te conocía. Porque Lorenza es mi compañera en el cine. Yo la conocí en la película Supay. Y después hicimos el documental Gualmapu Ihuica. Y le dije si conoces a Angélica. Y me dijo sí, si la conozco. Muy buena cantautora. Aquí del Gualmapu. Mucho neguén para ti, Ñem. Valeria, nos habría encantado igual. Nos habría encantado igual escucharte algo musical. Como no tienes el bajo, quizás en otra oportunidad podamos... Sí, en otra oportunidad, claro que sí. Sí, sí. Vamos a tener la opción de verlo. Porque se supone que vamos a hacer una premiación en diciembre. La Blanca Lagos, ¿qué opinar está así aleteando? ¿Está y aleteando o levantando el dedo? No, y la invito a todas ustedes. Aquí al litoral la invito. Estoy participando en el Centro Cultural José Balmes. Hoy día fui al Centro Cultural. Estamos muy animados haciendo actividades. Así que las tengo presentes. Las voy a tener en una lista de las invitadas para distintos recitales poéticos que haremos acá en el Centro Cultural. Gracias, Valeria, que pasaste. Y a Ángelica también para presentaciones. Les quita. Este sábado al otro vamos a hacer una peña. Así que también las voy a invitar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar otra vuelta. Perdón, ¿tú vas a opinar, Blanca? La Blanca. Sí, yo quería decir... Yo quería decir que... ¿Valeria es? ¿Valeria? ¿Valeria? Sí. Valeria me sorprendió gratamente porque la había así como... Ella tiene una personalidad como muy seria. Muy así... Como... Como impredecible. Y cuando la escuché y escuché su letra, su poesía, me sorprendió bastante. Es bien directa. Me gustó su poesía. Gracias. Es extraordinaria. Es una mujer increíble. que ha hecho tantas, tantas cosas que tú no lo has... Hay que leer las biografías y las entrevistas que está haciendo... Muestran cosas, facetas muy interesantes de nuestro nominado. Bueno, vamos a... Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Parece que no, ¿no? Vamos a hacer una segunda vuelta. Entonces, dejamos a Angélica para que nos deleites con alguna otra razón. Ya me voy despidiendo porque en cualquier momento... Cuando quiera leerle el tarot, si quiere leer ese tarot, come. Vamos, chiquito. Angélica está despidiendo, Valeria. Les voy a mostrar este trabajo que es el... Se llama Cutran. Es el single de mi segundo disco. Así que espero que les guste. Bien. 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 Viento ancestral, sopla fuera. Para olvidar las miserias y despertar el sonido de los elementos. Como los miel balancean la vida y la muerte. Trae la juventud Es la ofrenda que alivia el dolor Ah, que alivia el dolor Enfermedad Que es la brisa hasta la humanidad Como una plaga Infectados por el capital Trae miserias Endeudados ya no aguantan más Desesperanza Para algunos la muerte final Contagiaron sus mentes Enfermando sus corazones Decayendo su espíritu Ah, 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 ah Las destinas que salvar Todos enfermos en la ciudad Bajo un velo de enfermedad Capitalismo sin piedad, devorador de humanidad. 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 Devorador, devorador de humanidad. Devorador, has robado y drogado la vida. Capitalismo sin piedad, devorador de humanidad. 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 ¡Gracias! 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 Significa enfermedad Enfermedad Ya Oye, un aplauso al estilo Al estilo Mapuche Un aplauso para Angélica Al estilo Mapucho ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Meñun por la invitación! ¡Chaltumay! ¡Pupanco! ¡Pula mía! ¡Puñaña! ¡Pumay! 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 ¡Pumay, queridas amigas! muchas gracias gracias a ti y mucho de buen para ti y tu pueblo, amiga muchas gracias todos venimos de allá y tenemos que reconocer nuestros orígenes así que tu labor es grandiosa gracias por estar aquí le estaba presentando Chaltumay le estaba presentando a Angélica, a mi cuñado Claudio Can que él es músico y él siempre está en Peña y le estaba presentando porque entre músicos nos admiramos nos admiramos el trabajo y es demasiado buena Angélica estuve hablando con Lidia también bueno que esta oportunidad de juntarnos nos ha ayudado a conocernos así es a entusiasmarnos del trabajo del otro he estado leyendo de todo he estado escuchando la música de los que han estado aquí como músicos y y como se llama es un agrado un agrado poder gracias Valeria por tus comentarios muchas gracias ahí está la la bobita de Angélica que lindo visitaciones Chaltumay ha habido más gente sí y que bueno que ha abierto espacio para poder seguir cantando seguir que bueno que estemos porque yo en una como que me apuré mucho recitando y sentí que me apuré demasiado pero que bueno que ahora poder escucharla con tranquilidad sí poder conocer vamos vamos entonces vamos a hablar ahora después Valeria ¿puedo decirle algo Angélica? sí sí que me dio mucho gusto escucharla y siento que ella tiene la fuerza la 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 de 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 nuestra la de nuestra esencia es un lindo poderla escucharla me dio mucho gusto conocerla oye muchas gracias pueden escuchar también el disco la plataforma porque ahí hay un buen trabajo está masterizado hay buenos músicos colaboradores porque este trabajo del disco no fue sea yo soy la la compositora pero tuve mucho apoyo en la producción en músicos colaboradores amigos que me apoyaron también para hacer esta obra así que ahí pueden disfrutarlo y compartir también la música pues gracias gracias angélica lo gratificante de esto amiga es que también nos adentramos en el hogar de cada una y vemos por ejemplo que rico ver ahí al hijito de angélica así que ahí nos vamos conociendo mucho más en forma en lo auténtico de nuestro quehacer ahí eso es rico también junto con nuestro quehacer literario está nuestro quehacer íntimo ¿no es cierto? de nuestro hogar así que bien pues voy a dejar ahora porque tengo que hacer cosas con la bebé ¿ya? hermosa tu hija gracias tupaco 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 te mando un gran abrazo eres una tremenda mujer muchas gracias por todo lo que haces por el arte por revivirlo por amar el arte todo todo así que te quiero mucho y te mando un gran abrazo muchas gracias gracias a ti te pasaste chau tupay chau tupay y ahora dejamos a Blanca bravo me parece que era la y Blanca Lago Blanca Lago no sé por qué le dije bravo bueno Blanca Lago es tuyo ella era un brava viste y después viene nuestra amiga Valeria Miranda ya yo les quiero leer un poema que hice hace algún tiempo atrás que fue de cuando los chicos sacaron el Cristo a la calle en la iglesia de la Alameda y todo el mundo se escandalizó tanto y qué sé yo este este se llama Otro Cristo Roto dice que oren que oren las almas del mundo por todos nuestros pecados porque han quebrado la imagen de Cristo crucificado lo han sacado a la avenida entre odios y consignas qué pasó qué insultante esta juventud es maligno una barbarie tamaña contra Dios y los devotos un agravio tan profundo dejar nuestro Cristo roto dejar nuestro Cristo roto eso eran los lamentos de algunos televisados vendedores de política y otros curas avesados nuestro Cristo estaba roto antes yo así lo creo cuando se viola un niño cuando al más débil golpeo cuando eres capaz de robar un par de ojos que creíste tuyo cuando arrollaste a un hombre y huiste buscando arrullo cuando un juez juzga corbatas y al honrado declara reo cuando tu verso es bonito pero tu actuar es muy feo nuestro Cristo estaba roto rodando por las aceras si no cómo explicamos que aún existan las guerras si no cómo explicamos la burla la intolerancia el orgullo la codicia el hambre ante tanta abundancia vamos cayendo al abismo pero aún aún nos queda una esperanza nuestros niños nuestras ramas en ellos va a estar la confianza si me hablo lo escucho lo conozco si lo conozco lo entiendo si lo entiendo voy lo apoyo y nunca estará mintiendo abracemos nuestros brotes instemos a ser buenos seres que valoren nuestros hombres también ancianos y mujeres del esfuerzo y la verdad nacen bellas sinfonías que nuestros hijos se eduquen en igualdad y armonía mostremos el respeto que la vida es más bonita si se ama día a día nuestro Cristo ya estaba roto me encantó qué bueno después leíste a mi mami sí lee no lea no que lo lea que lo lea mi mamita es de esas de esas mamitas que recalan tejidos es una arañita ella te 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 les voy a contar este poema se llama A mi madre esa reina que entreteje hilos y lanas de amor va distinto de colores y abrigando el corazón teje sueños del pasado teje ríos de dulzor teje caricias de abuela teje los rayos del sol en sus lentes se reflejan sus manos suaves y aladas su pecho recibe el fruto que vestiría la sala cuántos cantos han oído sus tejidos soñolientos cuántos cariños paridos de esos palillos inquietos bella dama que en tu arte de calentitos colores has dibujado sonrisas has retratado las flores un beso fue tu propina y un abrazo la razón para tejer más sonrisas que vistan tu corazón esa reina que entreteje hilos y lanas de amor me tejió desde pequeña cariño fuerza y valor hoy hoy te miro madre mía con tu cabello de nieve cómo tejiste tu vida si tus hijos fuimos nueve cuántas noches de desvelo y lágrimas cocinaste cuánto sudor cubrió mis pies cuánto amor nos regalaste y jugaste nueve juegos y nueve estrellas nos viste yo con la mía te escribo que mi ejemplo siempre fui muy bien muchas gracias Blanca encantados de haberte tenido acá bueno alguien quiere opinar de la de la poesía de Blanca o pasamos de inmediato a Valeria Miranda nos vemos a las manos bien a la Valeria a la Blanca me ha hecho llorar me ha hecho reír me ha hecho tantas cosas ahora con la mamá ya nos dejó listas sí mira aquí con la garganta aquí no hay derecho que nos venga a hacer llorar la Blanca bueno bueno le vamos a perdonar porque igual es genial le vamos a perdonar hace tiempo que no sentía esa vibración que no emociona no emociona Blanca tiene tiene esa esa fuerza que de transmitir lo que siente le siento que que fue un agrado escucharte un agrado ya vale ahora lo escuchamos a ti eh puedo despertar un poquito la guitarra para hacerle que lo que pasa que ella me me movió esa fibra puedo un poquito así tocarla sí voy a sacar la fibra porque lo que pasa es que ella me movió la fibra en el sentido de que de eso de la madre entonces como que a todos nos mueve yo tengo un tema que habla de eso habla de ese sentimiento que se llama frágil como un colibrí te escucho frágil como un colibrí en el cielo yo te perdí vuela si te hago dormir el silencio me hizo morir el tiempo se nubló el tiempo ya se esfumó mira mira como viene y va como viene y va el sendero de tu vida lo logra de más lo logra de más si es que está fustigado de tanto esperar de tanto esperar esperar mira canta violeta parra en tu alma encadenada a mi ser vuelvo a creer vuelvo a sentir dentro de mi que lindo me encantó me encantó sabe sabe que el otro tema no puede no puede tocarlo completo porque me me produce algo muy fuerte que todavía no lo puedo digerir por eso que blanca ese sentimiento es muy fuerte entonces no es difícil el lo que es otro tema porque no pude no pude así así somos los poetas muy sensibles muy receptivos de las emociones pero a mi me encantó tu voz y tu composición espectacular bueno con esto ya a menos que queramos oír algo más o alguien quiere decir bueno Neraska tú decides no alguien quiere opinar algo más yo quiero mostrarles que como el papelito de los nominados que le explicaba el de Nárce que es un cuadernito chiquitito y viene con su foto y con toda la información de cada uno de ustedes esto lo está mejor un poquito más en pantalla un poquito más sin moverlo mucho para que lo vean bueno se los vamos a hacer llegar en todo caso a ustedes para que tengan una idea y también decirles que nosotros en diciembre pensamos hacer la entrega de premios porque tenemos un evento especial preparado para ustedes para la entrega de premios para que podamos esperarnos esperamos en diciembre no tener problemas la gente que está afuera les vamos a traer los pasajes de ida y vuelta porque es un evento por el día va a ser un día sábado aún no hemos definido la fecha porque tenemos que coordinarlo pero tenemos claro que va a ser en el parque portal en el centro cultural taller sol porque es al aire libre porque así no evitamos que estemos todos en una sala aglomerada en el parque uno puede caminar para allá para acá pero vamos a tener un micrófono vamos a tener el parlante vamos a tener un desayuno porque va a ser todo el día vamos a tener almuerzo vamos a tener una once y vamos a estar entusiasmados de poder vernos y estamos poniendo todo nuestro empeño en eso para poder tocarnos abrazarnos a lo mejor y tomarnos un café muy blanca que con la blanquita nos pasó una talla íntima íntima de nosotras dos con esto agradecer a la Florili martes 27 vamos a tener el último recital con los recados que no nos han podido coordinar muchas gracias gracias Florili porque hoy día ha sido una estupenda conductora la primera vez que la tengo de conductora y la ha hecho estupendo leí la biografía quiero agradecerlo mucho y Florili no sé si quieres decir algo tú antes de despedirnos mira es que yo estoy muy a gusto entonces cuando yo estoy a gusto cuando a mí me gustan las personas que están aquí cuando son todas tan artistas tan auténticas en lo que hacen me siento muy feliz pues esa felicidad a lo mejor se transmite así que yo agradecer a la Edasta por haberme permitido conducir este este segundo recital y espero que tengamos éxito y que logremos todas las metas que tú prácticamente has planificado y que nosotros te acompañamos en todo porque todas las ideas son tuyas y agradecer a todas las a todos los escritores artistas que asistieron hoy y que nos vamos muy complacidos pues y con esto yo creo que estaríamos despidiendo el evento muchas 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 gracias a todas un abrazo muchas gracias felicidades felicidades a todas y que pase luego la pandemia y nos veamos logremos vernos ya nos habíamos visto antes y fue un gusto volver a verte Florili y me dio mucho gusto conocerla una mujer muy linda muy sensible y nada feliz muchas gracias Nedazka por todo por todo tu esfuerzo siento como yo no estoy haciendo nada y tú estás haciendo tanto tanto por por nosotros nuestra gran madre Nedazka es como nuestra madre es como que ella es como la gran madre yo la veo a ella como muy poderosa felicito abrazo los dejo vamos a finalizar gracias lo pasé estupendo gracias abrazo para todos me gusta que hablen de ella no no me gusta eso ya lo saben gracias 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 gracias